Soy de donde el mar, no voy a llorar, mi copos del arco quizás Soy de donde el mar, no voy a llorar, mi copos del arco quizás Soy de donde el mar, no voy a llorar, mi copos del arco quizás Soy de donde el mar, no voy a llorar, mi copos del arco quizás Soy de donde el mar, no voy a llorar, mi copos del arco quizás Quedan regresar, camino de admirar Tiempo después regresé y nunca me arrepentiré Quedan regresar, mi copos del arco quizás Soy de donde el mar, no voy a llorar, mi copos del arco quizás Hacia este tuve que partir, en busca de una oportunidad Y ahora que estoy tan lejos de ti, solo pienso en regresar Hacia este tuve que partir, en busca de una oportunidad Y ahora que estoy tan lejos de ti, solo pienso en regresar Y ahora que estoy tan lejos de ti, solo pienso en regresar En jugando, no voy a llorar, no voy a llorar, mi copos del arco quizás Y ahora que estoy tan lejos de ti, solo pienso en regresar Y ahora que estoy tan lejos de ti Y ahora que estoy tan lejos de ti, solo pienso en regresar Y ahora que estoy tan lejos de ti